Ahora hagamos otro Después de haber hecho a este pequeñín Vamos a hacer otro Andale Ay, que se vea bien Aquí vamos a hacer Al rostro del Rey Galáctico Vamos a hacer al rostro del Rey Galáctico El rostro del Rey Galáctico A ver, Rey Galáctico Vamos a ponerlo por acá Enojado Porque siempre le agarra el nepe Goku, ¿verdad? Tiene una adicción Ese Goku Esa sí es una gran Poboda Vean, vean, vean Chequen, ¿eh? Aquí Y le agarraron la forma Aquí le miren si quieren un poquito Ahorita de aquí Lo vamos a agarrar para que Quede bien Acá Y vean Esa parte Es como una gran Bocasa No es un gran pulpo Recuerden, no es un gran pulpo Ah, es una gran bocasa Ya le damos aquí también Y ya por acá Ya se hacemos en la corona Primero así Después Ajá Enseguida Esta parte Después Redondeas aquí Bajas y vienes por acá Haces otro quiebre Otra curva Igual aquí Para que llegue aquí En el centro Se puede decir Aquí otra más Y aquí ya ves Ya es el centro, mira Esa parte es el centro Entonces aquí Tiene que acabar Miren Aquí ya acaba muy bien Entonces mira Lo que puedes hacer Es hacerle así Y ya chicas De este lado Por donde están los puntos Puedes checar el punto aquí O por allá Ya para los que ya sabemos Pues nada más le medimos así Con el puro lápiz Le medimos Aquí viene Aquí queda Y aquí ya vienes Y le vas a dar todo esto Aquí nada más Vamos a concentrar Ese punto Para que venga de este lado Listo Entonces vea de aquí Agarras el punto Así llegas Esta parte Tendría que ser así Mira Así como viene Como un redondel Le das también aquí Ya vas uniendo Esta parte Y después la otra Y así te vas Con este igual Te vas midiendo Si quieres Porque si tienes Algún tipo de duda Te vas midiendo Aquí Llega la punta Llega la punta Por acá Por acá es el círculo Entonces aquí Tienes que hacer dos Todavía son dos Y aquí sale Para este ¿Vieron? Es aquí Es el rey galáctico El rey galáctico ¿Qué tal? Muy bien ¿Verdad? Le pueden poner aquí Un poquito más De pizza Y se va aquí Y enojéis El rey galáctico Enojado con Goku Porque se pasa De lanza Y también le toca Aquello Lo ha de ser a propósito Yo Lo ha de ser a propósito De Goku Entonces ya de aquí Ya le vas checando Y ya le das la vuelta Y ya te vienes así De volada Andale Ahí queda La boca El rey galáctico Enojado Y cabreado Un poquito más enojado ¿Vieron? Así es Y aquí está Para que lo saludes No te vayas a equivocar Como Goku Y aquí checa Los tentáculos Ahí está Fácil y rápido TARAN Este Claro Este tentáculo Está hacia acá Porque te va a saludar Mira Cuidado Te digo No puedes caer Como Goku Recuérdalo Listo Muy bien Ahí está Para toda la bandota El rey galáctico Porque Le podemos Dar un poco más Si queremos Pero ya con esto Es suficiente Está enojadísimo Está cabreadísimo Porque el Goku Porque el Goku no aprende Le podemos poner aquí Unos dientes De Bueno Como Como lo ven Pueden jugar Con Las formas TARAN Listo Listo mis amigos Nos vemos en el siguiente video Hasta la vista TARAN Rey galáctico Para todos Listo